Una delegación de altos diplomáticos de la sede de la ONU en Ginebra realizaron este mes una visita a la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste de China. La delegación valoró altamente los esfuerzos de la región y de todo el país en la lucha contra el terrorismo y en la protección religiosa. A su vez, el delegado de Camboya elogió a las autoridades chinas por mantener a la nación libre de ataques terroristas en los últimos 25 meses. Los delegados procedentes de ocho países, entre ellos Pakistán, Venezuela y Rusia, fueron invitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China y durante su estancia valoran muchos de los cambios sociales y económicos que se han registrado en los últimos años. Ha habido acusaciones políticas de quienes no creen que el pueblo chino ha alcanzado en estos años estándares de vida más altos, pero la modalidad de desarrollo de China es un ejemplo para todo el mundo. El terrorismo en cualquiera de sus formas o medios atenta contra la humanidad. Han transcurrido 25 meses sin incidentes aquí, por lo que considero que el gobierno central y las autoridades de Xinjiang están adoptando un enfoque muy adecuado.